Música Música Grandes cosas bien ya Grandes cosas Dios Hay en este pueblo Tú eres rey en este pueblo Tú eres Dios en esta ciudad El Señor en esta nación Tú eres rey Tú eres más dispensa Tú eres más dispensa Tú eres más dispensa Tú eres más dispensa Tú eres Dios Hay otro pueblo No, hay otro pueblo Música Grandes cosas bien ya Grandes cosas Dios Hará en este pueblo Música Grandes cosas bien ya Grandes cosas Dios Hará en este pueblo Grandes cosas bien ya Grandes cosas Dios hará Grandes cosas bien ya Grandes cosas bien ya Amén Día